Entonces vamos a invitar a Luisa Loaiza Luisa, viene por primera vez por acá viene también con mi compañero de Lluvia 95.4 Nelson Grajales, NG Nelson viene precisamente a acompañar a Luisa Luisa Loaiza, cierto? Luisa bienvenida pues acá viene recomendada de Lluvia 95.4 Bueno Luisa, que nos va a interpretar, que nos va a cantar Les cuento pues que mi pasión es cantarle a Dios a la Santísima Virgen María pero canto de todo, un poquito Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario sufriendo va un varón la cruz sobre su espalda llagando leza no puede caminar no no puede dar un paso y cae por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido no puede avanzar se escucha solo un grito levántate maldito no no puede ser maldito no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mire su actuación de Dios ten compasión sé 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 tengo de un amigo sé tengo de vano sé tengo que un humano sienta comprensión que acepte esta sangre que derramando estoy por tu salvación que derramando estoy que duane que es que de quem d lo l mir se lo dans Gracias.